¡Hola, bonillas! Carbonillas y Yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en DC Universe Online En la segunda temporada de Road to Level 30 Efectivamente, hoy quien nos acompaña Estamos con The Last Game Loca Peli Roja, que está aquí Y la vale, lo vale Efectivamente, vaya tipito Sí, sí Así que nada chicos, vamos a empezar Eh... hay que encontrar las pruebas Incriminatorias Así que, vamos para allá chicos Vamos a darle caña Con la Peli Roja Y la tienen ahí lo que es el aura Yo también quiero un aura de esos Tomolones, pero bueno Todavía no me han dado ninguna Caja de Promethean en este personaje Bueno, sí, sí me las han dado Pero no me ha tocado ninguna Ninguna aura, entonces Eh... es un poquito Fail, ¿no? Yo creo Mira, perfecto Yo creo que hoy va a ser un gran día Porque estoy con esta gentucilla Y... mirad Y no es porque yo les dé Sino porque esta gente va a tochedad Vamos Y Valeria está ahí, ahí, eh La verdad es que nivel 21 ha subido bastante rápido Vale, evidentemente con este personaje no la ayudo Pero... eh... Básicamente está subiendo bastante bien Igual que yo, ¿no? Aunque yo llevo bastante tiempo con este... Con este tío ya Nivel 23 Falta poquito para nivel 30 A ver lo que hacemos en el... En el último vídeo Pero bueno, todavía queda un poquito A ver qué hay que hacer Hay que reventar esta gentucilla Venga, vamos ¡Toma ya! Aturdido Venga, vamos Me los cargo, pero... Pero así, eh Con mirarlos Perfecto 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 A ver, vamos a ver qué tenemos de botín Control Necesidad Perfecto La verdad es que he hecho bastante espacio en el inventario Tenía un montón de cosas del último... De la última vez Bueno, de los últimos vídeos Porque no lo... No vendo las cosas de vídeo en vídeo A lo mejor hago dos o tres vídeos Y luego los vendo Básicamente por el espacio Y... Y tengo ganas ya de empezar a tener una armadura de control, ¿no? Para poderme la poner Ahora mismo voy sin control Bueno, tengo algo de vitilización y demás Pero tampoco es algo... Algo exagerado lo que... Lo que hago, ¿vale? A ver, vamos a poner en tipo Aquí ¿Y ahora qué? Para cerrar tu diario Vale, pero... Accedo a mi diario ¿Y qué pasa? ¿Y ya está? Pues venga, vamos a hacer esto Ver el complejo de almacenamiento De Wayne Edge Para completar la misión Para continuar la misión Esta secundaria Está ya cogida, ¿verdad? Sí A no gastar cuatro puntos Para nada Eh, chicos Hola, estoy aquí Venid a buscarme Chicos ¡Eh! Eh, ¿qué se escucha por aquí? Anda Va a suger esto Esta cosita de investigaciones Perfecto A ver si lo tenemos o no Yo creo que no lo tenemos No O sea, necesidad Venga, vamos Bueno, Valeria se ha quedado por ahí Hostia ¿Y esto? Es la primera vez que lo veo No sé vosotros Pero yo Es la primera W9 Eh, foto A ver, vamos a esperar a estos chicos A ver si entran Bueno, bueno, bueno Nivel 23 Ya, vamos a... Creo que la armadura que tengo es Eh... Nivel 20 Más o menos Toda A ver Nivel 16 20 20 20 ¿A dónde? 20 ¿A dónde? Bueno Todavía me quedan muchas partes Que son nivel 16 Nivel 11 de cuello Entonces No os preocupéis Vitalización Lo que tengo que subir en este personaje Es la vitalización Y el dominio Que lo tengo ahora mismo El dominio está Multiplicado por dos ¿Vale? Ah, ya estamos aquí Venga, vamos chicos ¡Eh! La alarma Vamos a morir todos Pequeñuelos Perfecto Venga, aturdiros todos Joder, cómo mola, eh Qué maravilla entrar en una instancia Eh... En una instancia O en una partida O como queráis decirlo Y que tengáis La ayuda que tengo yo ahora mismo, ¿no? Con esta gente tan... Tan épica, chaval Es que me... Si me he poquito gordo Y... ¿Vale? Venga, vamos chicos Este... Este de C es nuestro, joder Bueno, hace... Bueno, el día que lo estoy grabando Evidentemente No es jueves Es miércoles Pero... Eh... Han hecho una actualización Y exactamente He estado buscando La también le he dicho Oye, intenta buscar A ver si ha sacado algo nuevo Tal Ha sido una actualización De unos 60 megas Creo que ha sido Y no he visto nada nuevo He intentado crearme un personaje Y digo A lo mejor han metido ya La linterna azul Y digo Pues mira Si han metido la linterna azul Me creo un personaje Para sonar Y... Machandy Con el Machedandy Pero no No han metido nada Eh... La verdad es que Para meter un poder Que sea de... Bueno, un poder de luz O el que sea No creo que sea de 60 megabytes Eh... La actualización Será mucho más grande Pero bueno Ahora que hay que hacer Vale Espera las últimas noticias De la situación Perfecto De mi venganza Perfecto No hemos subido nada de nivel Pero... ¿Qué hay que hacer? ¿Espero dónde? ¿Aquí? Pues nada Habrá que esperar Ah Ahora Vale Perfecto Mira Laz lleva lo mismo guantes Que... Valeria La vale Lo vale Mister frío ¿Qué haces aquí? Vete al polo norte Joder Que no hay honor Entre ladrones La verdad es que no Porque unos Se roban entre otros Venga va Laz Vas a morir Y con la... Joder Mite frío ¿Dónde está mite frío? Se ha ido Vamos a por él Rápido A ver Aquí hay algo Por aquí arriba No hay nada Porque no se escucha Así que vámonos A ver ¿Qué hay que hacer ahora? Porque la otra misión La otra misión que hemos hecho Era de nivel 21 Pero no me ha dado Nada Esta sí que me ha dado Algo Bueno Esta me lo tiene que dar Sí o sí Vale Perfecto Exploro la zona de concentración Del SCU Vale Pues vamos aquí otra vez Otra vez en el mismo sitio Macho Muérete La vara tío Como me gusta la vara La verdad es que según para que lo quieras usar Pero hay bastantes combos como este Que parece que no Pero te da bastantes puntos Venga va A ver Chicos venís o qué Vale Dos de cinco Creo que los tengo que matar yo ¿No? Porque no me Estos chicos han matado Y no me aparece nada A ver Venga muérete Muérete chiquillo Estoy a tope Estoy a tope Hay que reventar los coches también Hostia Explosión Fue que ganas tengo ya de De acabar esta serie No sé si Si os pasa a vosotros lo mismo ¿No? No es porque termine En nada Sino porque quiero llegar Con este personaje Al Al nivel 30 Es algo que No sé Quiero seguir probándolo Porque yo creo que Dar el mana Hombre no es como la sanación Vas a dar algo menos siempre Que la sanación La sanación es mucho más bruta Pero me apetece Tenerle a este A este jugador Una armadura bastante Maluna ¿No? Y más ahora que Con los Con los Con las misiones que haces Te dan marca de triunfo Entonces cuando llegas a nivel 30 Es mucho más rápido ¿No? Directamente Te compras a lo mejor O la primera armadura del juego Que no es la que cuesta Veintipico marcas Hay otra armadura Que cuesta una marca de triunfo Por cada Por cada Trozo de armadura Y Pero bueno Recomiendo directamente Comprarte La de Veintipico marcas de triunfo ¿No? Que es La más esencial La más principal Para empezar a A jugar un poquito ¿No? Ya las instancias Y demás Ven vamos Ya tío La se los carga Todos de un golpe Macho Esto es increíble Tú Quédate aturdido Uf Casi se me para la play Le ha faltado El canto De una peseta No tienes esto Pues codicia Soy un codicioso Joder Venga Ya se ha bloqueado Venga Vamos ya Ojo Me acuerdo la primera vez Que me pasó esto Que se me quedó El nivel 88 Digo En serio En serio Pero si tío Vaya puta mierda Macho Hay a veces Que se queda así parado Y una de dos O te pegas un tiro Y dices Basta ya Ojo O esperas hasta que La play quiera Y siempre le pasa Con este puto personaje Yo creo que Yo creo que pasa algo A este personaje ¿Vale? Siempre se me queda pillado O viene la casa de la risa Aquí En todos los vídeos Siempre se me queda pillado Y tanto que mira No hace nada Se escucha por ahí Un sonido de Y ya está Joder Por fin Venga chicos Vale Hay que coger esto Maldición Frío envía refuerzos Mira, mira Se me ha quedado bugueado Todo el puto juego Tío Mirad la parte de abajo Pero ¿Qué coño? Madre mía Chaval Parece que lo tengo hackeado El juego Tío No me jodas Mira, no se ve nada Ahora mismo A ver Voy a darle star Y se me queda otra vez bugueado Tío Y se me queda otra vez bugueado Pero ¿Qué puta mierda es esta? Coño Joder Me ha hecho que fail ¿Eh? Que fail Venga Carga Tú si eso Cuando cargues Ya Tengo que apagar el puto vídeo Entonces Carga rapidito Joder Joder Venga Que ahora se ve mucho peor ¿Habéis visto eso? Pero ¿Qué coño? ¿Pero qué pelota está pasando este juego? Al loro De mal en peor No quiero darle No quiero darle otra vez No quiero darle otra vez Porque lo mismo ya Sí que se me buguea Y tengo que apagar la play Y no me apetece nada cortar Estar cortando Así que Nada Me inventaré las cosas La vida Pues A mí me la invento Y me invento todo No os preocupéis Vosotros Imaginaros que tengo toda la vida entera El maná también entero Y ya está Vale Pues vamos al siguiente punto Como no veo Pues no sé cuándo acaba O cuándo O cuándo tal Esperaremos a que el coche se vaya ¿No? Venga vamos Otro cochecito Dos de cinco Vale Ahora Estos Estos Hay que matarlos Porque vienen Vienen los refuerzos Joder Qué maravilla jugar así Gracias chicos Es que Os lo agradezco Como gollón Mola 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 Venga Tres de cinco Vamos a por este Es que no veo Ni si subo de nivel Ni nada macho Es que Esto es increíble Menos mal que Más o menos Me acuerdo de Dónde están los poderes Que si no Estaría bastante Jodidete ¿No? ¿Y esto qué pasa? ¿Qué haces? ¿Vas a salir en YouTube? Como le gusta la fama A este tío Mira, mira, mira ¡Horad aquí! Sabandija Hostia, que han echado Un combate, tú Un combate en directo ¿Quién ganará? Laz Estás perdiendo, tío No, no, no Laz Laz, te doy mana Corre Chico Pero dale fuerte Pero ¿Pero qué estás haciendo? ¿Esto es todo lo que te he enseñado yo? No Esto no es lo que yo te he enseñado, tío ¿Por qué haces esto? Venga Falta el último coche Vamos a por el último cochecete Que está aquí Venga A tu río Toma eso Bueno Quería comentaros algo Este fin de semana Puede ser que suba algún vídeo Puede ser que no Todavía estoy un poquito en el aire No voy a estar en Madrid Me voy a ir Tres o cuatro días Me voy a Me voy a Andorra Iba a decir No lo voy a decir Pero Me voy a Andorra Ahí a pasar unos días Y la verdad es que tengo Bastante Bastante ganas Tengo allí Bueno Voy a hacer un proyectillo Aparte de pasármelo bien Hacer Snow Y toda la pescuni ¿No? Y a ver qué tal No sé si me estoy muriendo O no Mira si me pone rojo Que puta mierda Entonces bueno Si subo algún vídeo y demás Pues no voy a leer vuestros comentarios Hasta que no llegue a Madrid Entonces si me preguntáis Pero que Pero Pero mirad ahí arriba a la izquierda Cada vez hay más colores Y menos mierda Entonces supongo que Pues eso Supongo que comentaré Os escribiré en este caso Cuando llegue Los comentarios que me habéis escrito Y demás Entonces Bueno Eso Tampoco me echéis mucho de menos ¿Vale chicos? Jujuy ¿Dónde? Hay que llegar hasta aquí arriba Vale Hay un Esobite Lo voy a coger a la mina Ah Está aquí Ven con papi Mira Reúnete Diez veces Iba a hacer cien veces Esto Derrota a los poli Venga Vamos ¡Lero! ¡Claro! ¡Ja, ja! ¡Qué puta mierda tía! Perdonad Se deja un poquito así Lo que sigue siendo sordete Pero es que me Me come la moral ¿No? Esto Es decir Puto personaje Tío Es que es este personaje Luego entro con otros Y lo voy a restar Entro perfectamente Tal Pim pam Pero esto Mirad el minimapa Tío Mirad el puto minimapa Tronco Madre mía Esto es para Para dárselo a A DC Universe Y decirle Mirar esto ¿Os parece normal? ¿Os parece normal esta puta mierda Tronco? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Te llevas bien con Mr. Frío ¿No? Pues claro que me llevo bien Ahora Gracias torturador Gracias Gracias Joder Que puta mierda Coño Venga vamos a matar Yo creo que hay que matar A toda esta gentuza ¿No? Pero que coño Vale Perfecto Venga A ver si subimos de nivel Porque hemos Teníamos una línea La primera linita Morada Entonces A ver si conseguimos Subir de nivel Con este Con esta misión Porque parece ser Bastante larga Bueno Un poquito larga Con esta gente Que estoy jugando Va a ser Bastante corta Pero bueno Hostia tú Que lo tengo que inyectar Ah vale Extrae muestras de sangre Y esto también lo tengo que coger ¿No? Reactiva las máquinas Ah hay que defenderlas ahora Vale 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 Hay que defender esta máquina Venga yo los aturdo Chicos No os preocupéis Yo Ahí en el quietecito Que luego va a lo capelirroja Y les da caña ¿Y Valeria dónde está tío? Valeria Valeria Vete para acá Vete para acá hombre Vale esto ya está a punto de acabarse Mientras tanto voy a Voy a coger las muestras Es que no le voy a dar ni a eso No le voy a dar ni a eso Venga vamos Ya tenemos uno Tenemos que coger cinco máquinas Valeria ¿Qué te pasa? Estás ahí Medio muerta Tómate una pocioncilla O algo Yo que sé Ahí voy a coger Esta muestra también A Topishly Ahí ¿Cuántos quedan? Quedan cinco Cinco muestras Bueno yo creo que ahí se puede quedar No Iba a activar otro pero A ver aquí arriba que hay A otro aquí Bueno Ya que está esta gente Vamos aquí Mira Perfecto Vamos a coger esta Esta máquina La Se ha ido por su cuenta Pero bueno Me dejan aquí solo Con estos bichos Pero no os preocupéis Que yo me los cargo A ver como era esto Y luego el círculo ¿No? Ah no 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 Era X Y luego círculo Vale vale ¿No? O triángulo No Era X Si es X Y círculo creo Y cuadrado Para darle el puñetazo Para darle el puño Jejeje Venga va Tenemos que conseguir Cinco máquinas Venga hombre Que quiero matar a alguien Vale pues ya está Con eso es lo suficiente Tres de cinco Vamos a por la siguiente máquina Que la tenemos aquí Y yo creo que voy a activar Esta otra ¿No? A ver si me da tiempo Ahí Vale ahí está Loca pelirroja Y voy a intentar aquí yo Aguantar como Como un campeón ¿No? No ¿Cómo? ¿Cómo era lo de la mano Tío? El círculo No Joder Ahí 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 Vale La máquina es allí Se ha quedado sola Pero Por lo que veo No aparecen enemigos Entonces Me parece Correcto Vale Cuatro de cinco Y esta máquina ¿Qué? Pues al final No le han jodido La máquina Venga Falta una maquinita De estas Dime a veces máquina Porque si Por si acaso No os habéis enterado Venga va Ahí Perfecto Ese es el Gorila Vale Perfecto Vamos a estar Y ya está Ah que todavía faltan más Vale Máquinas de Ultracongelación Reactivas Reactivadas Otra vez no Por favor Otra vez no Pero que le pasa A este puto jugador Tío Pero que puta mierda Vale Habla con el agente Mister Frío Creo que está aquí arriba ¿No? Vale Con el agente De frío Pues claro que molo A ver ¿Qué tenemos? Una vara Eh Vara o agarre doble Vale 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 Solo dos Nivel 20 Yo creo que va a cogerme La vara Que me da Mejor Más Más cositas Bueno yo creo que Llevamos 22 minutitos A ver si hemos subido De nivel o no Pensaba que iba a subir Más de nivel Pero Si cada 5 minutos Se me bloquea 5 minutos La verdad es que no Que no hacemos nada ¿No? A ver A ver A ver si carga esto Por favor Cárgate Joder Vamos Si escuchan eso Vais por ahí Míralo Ya se ha bugueado Otra vez Tío Es que no lo entiendo Eh macho No lo entiendo Inspiración Derrota a Mr. Frío Y recupera Los diamantes ¿Esto dónde es? Otra vez Joder Que fail ¿Eh? ¿Cómo me jode Estas cosas Macho? ¿Cómo? Me joden Lo que a pelirroja Yo creo que vas a salir Eh No ha salido más En un vídeo En tu vida ¿Eh? Mira, 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 mira Oficial Yardo Games The club The fan Venga Darme experiencia Ahí Voy al hospital Gotham Messi Para continuar La misión Yo creo que La vamos a hacer Aquí, sí Venga, ya que estamos Con Mr. Frío No vamos a hacer Una segunda parte Pero vamos a entrar Aquí Y le vamos a dar Candelilla A Mansalvi Venga, voy a coger El pacho Mira, marcas de triunfo Dinero de 19 Anillos de De meñique De pacho Joder, pues tío Me va a quedar Harto grande Venga, vamos Para adentro Habla con Mr. Frío A ver si A ver si entran Delagen Ha muerto Y Valeria También, tío Qué chico Un macho Porque son mis amigos Que si no ahora mismo Los echaba del grupo Te lo digo en serio Yo qué sé Les he dicho Échame una mano Y tal Se van a matar Al green ese Al arrow Ese green O yo qué sé Pollas Cómo se llama Y claro Los revientan Lo que a pelirroja La verdad es que Mola A ver, quita A ver, para un momentito Mola, tío Tienes uno ahí Mira Llevas tanguita Qué cosas Flirtea Uy, se está dando la espalda Pues se ve como muy claro, ¿no? Con mucha claridad Venga, chicos Que no podemos perder más el tiempo Venga, vamos A ver si vienen Venga, va A tope Eje, qué pasa tú Pancho Pancho Vita Vita Pancho Eh, eh Qué cosas Mariposas Venga, va Mister frío Nora Qué nombre más bonito, eh Nora Me gusta Y Noah también, eh Noah también mola Venga, va Nos veremos en la sala Los generadores Al final del pasillo Al final del pasillo Donde los generadores Pues venga, vamos para allá Eje Rapidito, rapidito, rapidito Ahora os diré cómo conseguir una proeza, ¿vale? Eh, si no mal recuerdo Envíame los datos A ver, vamos a esperar a que cargue esto un poquito Vale, veis esta máquina de aquí Ahora vas a... Este tío Tiene que comer de esta máquina Creo que son Siete, ocho veces Creo que son Bueno, en proeza lo tenéis Vale Y si le dejáis comer Todas esas veces Conseguiréis Eh, una proeza Creo que son de 25 Bueno, 10, 25 puntos El cold put este Y... Y eso Tenéis que dejarle comer Vale, simplemente tendréis que esperar No le deis hostias ni nada Simplemente Madre mía, por Dios Ya está, muerto Bueno, no he tenido que hacer nada Le echa un poder Y con eso es suficiente Venga, chicos Y nada Conseguiréis una proeza de 10, 25 puntos Que oye Vienen bastante bien ¿Me habéis preguntado alguno Que para qué sirven las proezas? Eh... En realidad La proeza sirve para aumentar Tus habilidades En este caso Tus habilidades de precisión Eh... Ya sea en este caso De... Eh... Precisión Fuerza Restauración Pues todo lo que quieras ¿No? Según el... El personaje que tengas Pues te subirías una cosa O otra ¿Vale? Por ejemplo Si eres control Te subes vitalización Y dominio Que eres sanador Te subes restauración Que eres tanque Te subes defensa O salud Bueno Si eres tanque de fuego Pues te subes salud Si quieres Porque la salud se duplica Si eres de... Eh... De hielo Pues te subes la defensa Porque la defensa se te va a duplicar Entonces por ejemplo Ya no serían 15 puntos de defensa Serían 30 puntos Entonces os recomiendo siempre que En este caso El de hielo Subáis Eh... La defensa Eh... Perfecto Gracias chicos Me habéis dejado fuera Entonces Os lo voy a enseñar ¿Vale? Mientras esta gente se los carga Es en rasgos Habilidades Y armas ¿Vale? Eh... Yo tengo la vara Entramos en la vara Y tenemos todos estos puntos Tengo hasta... Tengo 5 puntos Eh... Para desbloquear ¿Vale? Aquí como veis Me he desbloqueado dominio Y... Ahí podéis desbloquearos En este caso Dominio Lo que queráis Venga En solo En solo ¿Qué? Porque solo no he estado Sin usar nada Hay que matar a estos tíos Si te cargas a estos tíos Te dan una proeza Mátalo Mátalo Laz Mátalo Vale Buena Buena ¿No ves? Derrota a los dos matones Restante de Mr. Frío Jeje Muy rico Claro Bueno Pues yo creo que nos vamos a quedar aquí En esta zona Aquí dentro Eh... Venir aquí ¿Dónde estáis? ¿Ya salió Olaf? Ha salido Olaf Pues venga Vamos para afuera Ahora Lo hacemos ahí afuera Pues mira todas las proezas Que he conseguido Sin hacer no se que Sin usar pociones En solo Lo de en solo No me ha quedado muy claro Porque solo Solo Lo que es solo No he entrado Vale He entrado con Con esta gentucilla A ver si salen Que raro Me ha caído algo más rápido Que a ellos Madre mía chicos Bueno Bueno pues lo vamos a dejar por aquí Este ha sido el episodio Valeria ¿Dónde está? Ah está ahí Este ha sido el episodio De hoy El episodio 19 De Road to Level 30 Eh... No hemos subido de nivel Me ha quedado dos líneas Y un cuartillo La verdad es que no No me ha quedado nada Pero Con los fails estos de En este caso de De que se me ha quedado bloqueado Unas cuantas veces Y demás Eh... Pues Eh... Hemos sido un poquito Quizás un poquito más lentos Eh... No sé que pasa Porque me pasa con este Personaje solo Si lo sabéis vosotros Eh... Me lo podéis comentar En los comentarios Eh... Decidme lo que queráis En este caso Eh... Pues eh... Ya os comento siempre Lo de los poderes Laz Eh... Tiene el mismo poder que yo Quantum Entonces quizás le Le pida un poquito de ayuda ¿No? Para que me diga exactamente Los poderes Cuales son los mejores Para hacer daño Para... Para dar maná Y demás Ah mira Jeje Uno es plano Que ricos Así que nada chicos Espero Que os haya gustado Muchas gracias Valeria Por acompañarnos En esta misión Laz Lo mismo te digo Y loca pelirroja Estás muy loca tía Jeje Blitz Dejad de hacer eso Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este... Este vídeo Este episodio 19 Y nos veremos En el siguiente Road to level 30 Así que nada chicos Chao Y nos veremos Unido Gracias.